Scorpio, bienvenido a tus mensajes semanales. En este vídeo recibirás los mensajes para la semana que comienza el 10 de junio. Y este es el primer mensaje que vas a recibir en este oráculo. Es el mensaje, el regalo del oráculo, la carta que da nombre a este maravilloso oráculo. Una carta que te trae el mensaje de la fe, el mensaje de creer en ti mismo y el mensaje de lo inesperado. Lo que no te pensabas que iba a pasar, va a pasar. Scorpio, todo lo nuevo, lo inesperado, lo que te toma de sorpresa, lo que te toma como desprevenido y dices, ¿qué hago con todo esto? Bueno, Scorpio, estás preparado, tranquilo, porque realmente vas a poder abordar la situación. Scorpio, todo se va a encaminar, todo además es en armonía lo que viene aquí. No hay conflictos, no hay problemas, todo se da en armonía. Quizás inesperadamente, pero en armonía. Así que confía que vas a tener las palabras correctas, los momentos correctos y vas a tomar las decisiones correctas, mi querido Scorpio. Y ahora vamos a ver qué Arcangelina te acompaña en esta semana. Y es la Arcangelina María que te trae este mensaje. Dice, despierta tu poder de autosanación. Tú eres el dueño de tu vida y por eso puedes sanarte en cuerpo y alma. Sanar no es un proceso lineal, sino una transformación espiralada con avances y retrocesos. Pero tente paciencia y confía, porque tú lo lograrás. Una carta que te invita a cuidar tu salud, a pensar en ti, a hacer todo de manera más tranquila y equilibrada. Una carta que te acompaña para la autosanación y realmente confiar en que la salud es parte de tu vida. En esta semana tu día especial será el día jueves, Scorpio. Y el color que te acompaña es el color verde. Recuerda suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario. Darle me gusta al video. Y nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias, Scorpio, por estar allí. Gracias. Gracias.